hola amigos en este vídeo te voy a mostrar más a detalle cómo convertir este carrito montable ventli de 6 voltios a 12 voltios te voy a decir cómo hice el montaje en paralelo de las dos baterías bueno aquí tenemos en la entrada de carga este es ahí es donde se carga las baterías están debajo del asiento y únicamente hay que retirar dos tornillos uno que está acá y otro que está acá y en esta parte jalamos hacia acá y como tiene estas que se enganchan en esos orificios de esa manera va a salir aquí tenemos las dos baterías están desconectadas vamos a ver que son exactamente las mismas son baterías de 6 voltios de 4.5 amperes de hecho es medio amper más que la que traía de fábrica por lo cual va a ser un poco mejor pero tienen que ser iguales ahora como los montamos afortunadamente aquí adentro tenía al principio nada más una batería pero tenía este espacio que le da para otra batería exactamente igual así que lo que hicimos fue comprar dos baterías nuevas que son estas exactamente iguales y colocarlas en estos espacios que ya tenían prediseñados adentro del carrito montable para hacer el puente entre las dos baterías únicamente conseguí un cable este lo conseguí de electrodomésticos viejos que ya no me servían y este conector de terminal que ya traía un capuchón de plástico que también como se puede ver ahí amarré y que quedó asegurado esto lo conectamos en esta parte para que puedan tener ahora sí que conexión entre las botellas de forma paralela esto va a aumentar el voltaje 6 más 6 12 y se mantiene el mismo amperaje lo que va a hacer que funcione correctamente el motor y lo único que hay que hacer es conectar lo que es este terminal acá de este lado y luego de este lado y de esta manera ya queda montada la batería únicamente le ponemos su su varilla que lo asegura y ya de ahí no se mueve como el cargador original está destinado para cargar baterías de 6 voltios aquí dice la salida es de 6 voltios a 500 miliamperes entonces no voy a poder cargarlo por el edificio que tenía acá y que te había mostrado lo que tenemos que hacer es cortar el cable y yo le corte los dos cables obviamente que le puse positivo con positivo y le puse dos caimanes y negativo con negativo y de estos caimanes para cargarlo únicamente tenemos que hacer lo siguiente desconectamos todas las terminales y vamos a cargar por unidad de batería esto es lo mismo únicamente voy a poner aquí el color negro y aquí el color rojo y de esta manera conecto el enchufe para cargar la batería durante 6 horas a 8 horas repito el mismo procedimiento llevo un temporizador y lo cambio a esta batería y de esta manera las dos baterías van a quedar totalmente cargadas no se tiene que cargar por esto porque ya no se va a cargar al máximo sino que tienen que ser por unidad si quisieras cargar las dos baterías juntas teniendo las conexiones y mover el asiento tendrías que tener un cargador de 12 voltios porque es lo que estaría cargando las baterías simultáneamente pero si no de esa manera tendrías que simplemente que desmontar algo que no es muy difícil simplemente con un destornillador lo sacamos y lo volvemos a montar listo ya conectamos todas las terminales y ahora únicamente le vamos a poner su barra si está montamos el asiento y le ponemos aquí sus dos tornillos que tengo yo aquí conmigo y Gracias por ver el video.